Fue uno de los años entonces, dice... Fue uno de los años 10, dice... Viviendo en claims, Schwierespero para mí, el meores emergency, su corazón, da una parte Baj Totalidad Fue uno de los próximos leaders ESeñor Que la sensación Objet esto Como meTS Comercial Y Comercial ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡gensAss Barrio! ¡Suscríbete! ¡Está unido, ¡está unido! 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 Amigo! 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 Yo soy por lo menos un día conmigo, nunca tengo amor Quizás, hace mucha vez, que el amor ya está volviendo Tienes que creer, que no busco tus veces te dicen Para olvidarlo como tú dices, de atacarte el sol Yo enamoré al cliente, con los guachas de repente Nace el agua abandona, sé que es tu mensaje Siempre he llorando, me mostrará lo que estoy amando Pero la verdad no creo que es tu mensaje ¡Vamos! 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 ¡Fuera, fua, fua, fua! ¡Fuera, fua, fua, fua! ¡Fuera, fua, 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 fua! ¡Muchas gracias!